Pues esto es el iceberg de DeviantArt de Caleón, a darle DeviantArt, aquella página en la que converge la mayor comunidad artística de internet Y por comunidad artística entiéndase dibujos de furros y patas, muchas patas No creo que haga falta darle una gran introducción a este O de Sonic, muchos dibujos fetichistas de Sonic, todos los que puedas desear Recuerdo que hace poco estaba buscando el dibujo a un artista que me gustó bastante su estilo Y me dijeron, eh, no tiene Twitter, tiene DeviantArt Así que dije, ok, voy a entrar un ratito a DeviantArt para ver que puedo encontrar La cantidad de fetiche furro que te suelta en la cara Sin siquiera quererte una cuenta, ni siquiera para que te digas, oh, dale el algoritmo Ni siquiera tienes que quererte una cuenta, solo tienes que ingresar allí Y las imágenes de inicio, sus buenos días, son ¿Te gustan los pies? ¿Qué te parece el bore? Este sitio Es el sitio web por excelencia para que artistas de distintos rubros Y eso es malo Dice, what the fuck Este algoritmo, Leo, ni siquiera me creé una cuenta Puedan compartir su trabajo al mundo de manera relativamente segura No obstante, como todos ¿Has escuchado algo? ¿Has escuchado hablar de algo llamado Inflation? Oh no Sigue tu javascript, ok, si no me crees, entra tú Toma tu celular, entre DeviantArt junto a tu madre Y si crees que el lugar está tan limpio Vean los dos las imágenes que salgan Los desafío Existencia Este video de Iceberg, estará basado en la imagen creada por el usuario de Reddit OtherwaysHeroom2346 Aunque reduciendo considerablemente los puntos Para quedarnos únicamente con aquellos realmente interesantes Ya que el Iceberg creado por este usuario Aunque es bastante completo y deja al menos una explicación de cada punto Llega a ser ciertamente redundante O toca cosas demasiado específicas y de nicho Así que he decidido simplificarlo Para hablar únicamente de lo extraño De lo extraño En todo caso, si quieren consultar su imagen original Les dejaré el link en la descripción Sin nada más que agregar Comencemos Level 1 Pero cuando entrena o habla Como muchos seguramente lo intuyen Gran parte del impacto que la comunidad furry tiene hoy en día Es en gran parte gracias a DeviantArt Que en su momento La comunidad furry fue quien popularizó DeviantArt Principalmente De hecho, en su momento Habían tantos autores furros en el mismo Que fue de las primeras etiquetas Que llegó a agregarse dentro de la propia página web Mayor número de usuarios interesados Sin furros No, DeviantArt no sería ni la mitad de lo que es hoy en día En este tipo de arte Por cierto, no lo digo como un insulto Carajo Todo internet No lo digo como un insulto Lo digo como un hecho Literalmente eso es lo que pasó Los furros En caso de que no sepas de que estamos hablando Son fanáticos del arte que involucra A animales antropomórficos Especializándose en hacer dibujos O en su defecto Trajes No se supone que DeviantArt fue donde nació Salgas De tamaño real conocidos como Fursuits Es un fandom algo raro Pero objetivamente hablando Creo que de los más tranquilos Y sospechosamente adinerados que hay por ahí Si eres artista Vende dibujos a los furros Saldrás de pobre Este güey es un youtuber El cual básicamente se dedica a hacer videos burlándose Y ridiculizando el arte extraño o feo que encuentra en la plataforma Muchas veces Centrando sus críticas en usuarios novatos Lo cual lo ha hecho ganarse mucho odio de parte de otros artistas Por considerarlo alguien insensible Y extremadamente grosero Aparentemente el tipo publicó recientemente una foto de su trasero En su cuenta de Twitter Por insert razón aquí Es el típico ejemplo de tipo bien poliómico e irreverente Que obviamente a todos nos gusta ver Este es un extraño webcomic Del año 2017 El cual toma a los personajes de Zootopia Más precisamente A la coneja Judy Y al zorro Nick Los cuales son pareja Y un día Judy Descubre que está embarazada Y comparte la noticia Fue hecho por un brasileño ¿no? Juraría que fue hecho por un brasileño Noticia con Nick Este se alegra inmediatamente Pero ella manifiesta su deseo de no querer al bebé Ya que esto puede ser perjudicial Tanto para su carrera profesional Como para su vida Y nos da una de las mejores viñetas de todos los tiempos Venga papi Ya que el posible producto de un embarazo interespecie Podría ser fatal La pareja discute por sus posturas Sobre si tener o no al bebé Y... Sí Lo tuve que leer para poder tener una idea Es atrayentemente dramático Sí, es dramático No tiene absolutamente nada más 18 Pero de verdad Se hizo muy famoso por una escena La cuestión es Que este webcomic Recibió fuertes críticas Pues se le acusó de tratar de llevar Un mensaje pro vida Ya que en perspectiva La historia es bastante dura con Judy Y de algún modo la hace ver como la mala O que está decidiendo egoístamente Aunque personalmente creo que es algo Neutral No sé Ahí está Míralo Aprende Murata Eso es dibujar Lo mejor es que lo leas por ti mismo Para tener una idea Igual es raro Míralo Lo ha golpeado en 17 dimensiones Completamente distintas Historia tan dramática Con los personajes de Zootopia Esencia Saburo X Es uno de los artistas más populares Y reconocidos del sitio Aunque por razones algo cuestionables Ya que su arte Se centra en el hiper embarazo Que es dibujos de mujeres Con una enormemente descomunal Panza de embarazo Totalmente anormal Los dibujos son raros Como lo pueden estar viendo Pero el sujeto sigue haciéndolos Lo que nos da a entender Que es un fetiche de alguna manera Atractivo Y con amplia demanda Este punto hace referencia A Un añote Chaufa para el dios de la chaufa Mayonesa para la taza de mayonesa Gracias Leo ¿Qué estás viendo? Arte El actual diseño de DeviantArt El cual Decir que provocó molestia Entre los usuarios Es decir poco Probablemente muchos conocieron la página Cuando manejaba el antiguo diseño De fondo verde El cual Aunque bastante simple Era efectivo Intuitivo Y amigable Tanto para los creadores de contenido Como para los visitantes Cuando el sitio Decidió cambiar su diseño Por este un poco más Moderno Entre muchas comillas Provocó una reacción violenta Entre los usuarios Que consideraron Que el manejo de la página Se había vuelto engorroso E inutilizable Y a su vez Haciendo que muchos Decidieran finalmente Abandonar la plataforma Ok Sinceramente Es un diseño bastante feo Incluso podría ser difícil De manejar En determinadas computadoras Algunos dirían Que es Aesthetic Si tan solo el aesthetic Significara algo Leo ¿Estás bien? Ah más o menos Mi cantenta Está aquí toda Dame cariñitos Con la popularidad Por poner aquí la atención De los NFTs DeviantArt Obviamente Ha tenido que afrontar Un aún más pronunciado Problema de robo de arte Algo que si bien Es desgraciadamente recurrente Ahora se ha hecho Mucho más desafortunado Pues muchos sitios De venta de NFTs O personas que comercian Con estas cosas Han optado por robar Ilustraciones de DeviantArt Para luego venderlo Como si fuera Una obra propia Que por cierto Eso técnicamente No era ilegal Gracias a lo poco Gracias a lo poco Que estaba definido El concepto De que es Y que no es Un NFT Podías hacer eso Libremente Pasó muy Porque me recuerdo Que se la pasaban Diciendo en su momento De que Los NFT apoyan A los artistas Es para que sus obras Tenga más valor Pero no paraban De tomar Dibujos random De cualquier persona Y venderlos Al cuádruple de precio Sin que este se diera cuenta Y cuando se enteraba Se jodía Porque ya había sido Registrado su arte Bajo el nombre De otra persona En la blockchain Así que Fuck you Naturalmente Sin avisar a los Ah no No era así Era que Técnicamente No podías quejarte Porque no estaba Vendiendo tu dibujo Estaba vendiendo Un link Que llevaba a tu dibujo Que es una cosa Completamente distinta Por lo tanto No podías quejarte Porque el uso Seguía siendo Técnicamente Libre Técnicamente 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 Inglés Pero podríamos referirlo Simplemente como Inflar Este es un tipo De arte Centrado en Inflar Valga la redundancia Diversas partes Del cuerpo O todo el cuerpo De personajes Ficticios Alguien aleje Super Wario Mande la pantalla Por favor Una especie De fetiche Muy similar Al de los Hiper embarazos Pero mucho más Amplio Y extraño Si cabe la posibilidad Igual Algunos teorizan Que este es un gusto Perfectamente natural Por aquello De que Evolutivamente Preferimos a mujeres Con caderas Y glúteos grandes Pero Igual No es tan científico A ver Si este fuera el caso El hombre Michelin Sería el ser humano Más sexy sobre la tierra No me jodas Creo que es obvio Que los NFTs Volverán con otro nombre Más bonito Mucha gente Caerá en eso Te miro Willy El día en que los NFTs Logren ser Moderadamente útiles Para las personas Quizás den una pequeña vuelta Pero Con lo horriblemente Manchado que están No lo sé Bob De Alchemist Bienvenido Ah fuck La rodita Mi voz es no sensible Creo que este conocimiento General que el fandom De Sonic Es raro Y bastante Creativo Por decirlo de alguna manera Y en el caso De DeviantArt Hubo un tiempo Aunque todavía ocurre En donde era posible Encontrar infinidad De fanarts Basados en la franquicia De Sonic El Erizo Los cuales eran Fundamentalmente Recoloras de Sonic Y sus amigos Recuerden señores Si colocas tu nombre Más De Hedgehog En Google Te va a salir Una OC De Sonic El Erizo Todos tenemos Nuestra propia OC La cosa Es que el volumen De estos OC O Original Characters Según Es que son tan masivos Que se volvieron un meme Y rápido Se adoptó la idea De que si ponías Tu nombre Acompañado de las palabras De Hedgehog Era casi seguro Que había un personaje De Sonic Con tu nombre Veamos José De Hedgehog Y bueno Hay un punto similar Pero que ocurre Con los personajes De FNAF Siguiendo con los fetiches Raros O Bueno En FNAF No puedes culparlo El propio autor Lo hace Es Freddy Pero ahora es dorado Arte especial También tenemos El llamado M-PREG Lo cual Son Básicamente Ilustraciones De hombres Embarazados A veces Muy embarazados Hay muchas ilustraciones De esto En DeviantArt Y como es de esperarse También un fandom Bastante amplio Me gustaría decir Que me sorprende Pero Creo que A este punto A nadie le parece extraño Supongo que es De lo más normalito Por cierto No había una No había un manga De Jojo's Bizarre Adventure Creado por las chicas Por las creadoras De Klanan O de Sakura Carcaptor Donde Yotaro Tiene un hijo Con Este ¿Cómo se llamaba? ¿Saben que soy pésimo Con los nombres? Kakyoin Sí Tenía un hijo Con Kakyoin Y Kakyoin Ponía un huevo Para que este naciera Y el bebé Literalmente nacía De un huevo Déjame buscarlo A ver Aquí está Lo encontré Es esta La parte de aquí Es De broma Pero Ahí va Feliz Navidad Es el hijo No hará falda Explicarles A detalle Quien es Chris Chan Sujeto gordo Extraño Creador de Sonic 2 Que le hizo las relaciones A su mamá Este punto Solo hace referencia Que en algún momento Tuvo una cuenta aquí Antes de que lo banearan Por romper las normas Si quieren más información Consulten el canal De Shadow O de Jared X Como mencioné brevemente Hace unos minutos Un OC Es un Original Character O personaje original O sea Un personaje que tú mismo Creaste tanto física Como mentalmente Y bueno Un aparente negocio Bastante fructífero En DeviantArt Es la venta De estos mismos Yeah Prácticamente Gracias por el motivo Diseñan personajes Los cuales Luego venden A otras personas Dándoles todos los derechos Sobre él Para que puedan usarlo Libremente en historias Comics O cosas así Algo válido Si no tienes mucha imaginación Supongo E igual Un negocio Con mucho más sentido Que los NFTs El fenómeno De los Closet Species No estoy seguro De cuál sería La mejor forma De traducirlo Va muy de la mano Con el punto anterior De la venta De osses Aunque es un poco Más específico En el sentido De vender Un género Completo De criaturas Por ejemplo Digamos que Tú como artista Creas una especie En específico Como No sé Dinosaurios Con lentes Y pelo largo La idea Es que podrías venderle Este concepto Alguien más piensa En el Jerry O soy solo yo De personaje A alguien más Para que él sea Ahora El nuevo dueño De la especie De dinosaurios Facheros Y que nadie más Lo pueda utilizar Básicamente Es ceder conceptos De personajes Vendiéndolos Obviamente Esto tiene Muchas implicaciones Complejas Ya que es Realmente difícil Reclamar derechos De autor Sobre especies De cualquier tipo Supongo Supongo que Sobrevive De la idea De que Realmente Eres el dueño De determinado Punto De criaturas La verdad Tiene menos sentido Que la La comunidad Tengo entendido Que la gente Que hace este tipo De cosas Son muy de Honor Palabra de honor La propia comunidad Se enoja Cuando saben Que pues Están utilizando Algo que Obviamente No les pertenece Son muy cercanos En ese sentido Tadeo En plan Si Puede que nos gusten Los hombres embarazados La inflación Y todo el tema Pero no te atrevas A usar el OC De otra persona O te funamos Sacan sus katanas Este punto Es realmente amplio Y muchas entradas Del iceberg Original Estaban dedicados A casos específicos Y las historias De cada uno De los usuarios Populares De Debian Art Que ya no están Con nosotros Son realmente diversas Y en muchos casos Lamentables Pondré como ejemplo Ay Dios Ay que asco Purpur Te tiró un gas Fuera Va a fastidiar A Lunita Dios Tengo que llevarla al médico Es horrible lo que hace Especializado en la escritura El cual estuvo activo En el sitio De 2011 a 2013 Siendo en este último año Cuando fue diagnosticado Con cáncer Y pereció al poco tiempo Un amigo suyo De a conocer la noticia Y mucha gente Resintió su partida Te lo fumaste No me dio más opciones Ah caco Pues a pesar de las circunstancias Se dedicó a compartir Su pasión Con la comunidad De Debian Art Hasta el último momento No sé cuál será La fijación de gente Con ideas extremistas Con relacionarse Al arte de internet Pero el caso Es que en Debian Art Convergen algunos grupos Con esta clase De ideologías Los cuales Cuando no están compartiendo Sus dibujitos De My Little Pony Están doxeando E intimidando A otros usuarios Y en un todo Actuando como una pandilla De cyberbullies Tan rudos Como lo pueden ser Sujetos extremistas Que viven con sus madres Pues Este es uno de los fandoms Más extraños De los que Irónicamente He visto crecer A lo largo de los años Los Country Humans Derivan de las Country Bowls Que eran Al principio Eran muy chingonas Me encantaban los memes De la Country Bowl Ahora simplemente Es cringe Que estamos viendo Perdónico Hola Dero Los cómics Donde los países Serán representados Por bolitas Y se hacían chistes Con respecto a su historia O situaciones Buenas Leo Pechonzo Hola Como estás hoy Para todos los mexicanos Protejan su prepucio Específicas Los Country Humans Son la evolución de esto La cuestión es Que se ha generado Bastante polémica Por la forma en la que Estos seres Son utilizados Pues recurrentemente Los Country Humans De Rusia y Alemania Son representados Respectivamente Como estereotipos De comunistas O nazis Por poner un ejemplo E igualmente Han sido utilizados Para hacer viñetas Con mensajes De esta naturaleza Lo cual Ha provocado La molestia De muchos usuarios Por generar polémicas Muchas veces Innecesarias Esta es mi apreciación Si alguien en los comentarios Puede dar Un mejor trasfondo Es bienvenido Igual Diría que lo más normal De los Country Humans Son esos dibujos De ships Extraños Pero no estoy seguro Si normal Es la palabra Que estoy buscando Moorlogic One O también conocido Como TheWonderRedGuy Es un usuario Al cual La palabra Peculiar Le queda Extremadamente corta Pues alto Por X100 Leo Hola Ayer tuve un sueño Con el Domenio Que visitaba La Ario Cueva Y demás cosas Me desperté Con cara de ¿Qué? Interesante Ciertamente A fama A fama hace algunos años Cuando se descubrió Que había gastado Una fortuna Encargando Un montón De imágenes De mujeres blancas Adineradas Con senos grandes Comprando Pan Wonder Bread Justamente eso Un montón De ilustraciones Las cuales Iban sobre Mujeres Adineradas Y sexys Que hacían Cosas que De alguna forma Tenían que ver Con pan Ay Dios Y ocasionalmente Haciendo cosas Terribles Como deforestar Bosques O patear Pobres Pero básicamente Así a lo random Eran mujeres Ricas Oye Ese es mi trabajo Digo Pan Por si esto No fuera suficiente El tipo Era mucho más Extraño aún Pues cuando Algunas personas Se pusieron En contacto Con él Notaron Que esas imágenes Más que un gusto Extrañamente específico Eran su vida entera El tipo Tenía Una obsesión La cual Combinaba Con ideas Políticas Y perspectivas Sociales Bien Claras Por llamarlo De alguna forma Lo más destacado De este individuo Es que en algún momento Le solicitó Una comisión O dibujo Por encargo Pues Al mismísimo Shatman Un artista Reconocido Por sus dibujos Cochinos Y degenerados Nadie sabe Que pidió exactamente Pero Shatman Rechazó El trato Shatman Le rechazó Un dibujo ¿Qué? Ay Dios Uff Nunca Yo Perro Así que se teoriza Que debió ser algo Demasiado extraño Incluso para un artista Tan transgresor Si quieren más contexto Les invito a ver el video De mi colega Shadow Que lo explica más a fondo Uff Este punto hace referencia A aquellas extrañas Pero conocidas imágenes De gente Que se toma fotos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Shatman nunca se echaba para atrás Con ninguno de sus dibujos Siempre iba pisando el acelerador Hasta el fondo Era súper controversial Hiper controversial Se metía con todo el mundo Y todos los temas sabidos Y por haber Así que Loco 7531 Me quiere por X100 Ese cabrón espantó al diablo Literalmente Sí 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 Hizo que el diablo Se persine Perro Uff Imagínate Hacer A uno de los De los dibujantes Más bizarros Retorcinos Y asquerosos De internet Es decir Suficiente por un día Y salir a tocar pasto Ay Dios No me equivoco Le pidió que Un coma chat Y luego les hace un edit Colocando personajes De la serie My Little Pony Como si estuvieran pasando El tiempo con ellos En el mundo real Diría que esto es extraño Pero en honor a la verdad Quizás debería estar Más arriba en el iceberg Eh No lo sé Bob Hay un montón de otakus Allá afuera Que se hacen edit Como abrazando a sus waifus Y todo el tema Esto no me parece Especialmente raro En ese sentido De hecho Me parece lo más normal Viniendo de la comunidad Brony Este es otro No había un tipo Recuerdo que se hizo popular En youtube Porque subía videos Don ediciones muy buenas Con los personajes De My Little Pony Interactuando con ellas En su casa Eran súper realistas Estaban muy bien hechas Y a la gente le encantaba Por lo que Vuelvo y repito Para mí Es de lo más normalito Que ha hecho la comunidad Te lo juro Un usuario chistosamente particular El cual se hizo conocido Por su más que considerable Cantidad de dibujos De trazos No muy profesionales Pero que se centran en Mujeres de caricaturas En general En situaciones Bondage Probablemente Me estoy jugando La monetización Con este único punto Pero Grande el tipo ¿No? Qué Imaginativo Notoriamente Una de las historias Más oscuras Ocurridas Dentro de DeviantArt Es la protagonizada Por la usuaria Snoopy Femme O conocida Por su nombre real Lindsay Sovanart Quien En 2015 En compañía De Randall Shepard Y James Gamble Se habían puesto de acuerdo Para realizar Un terrible tiroteo En el centro comercial Halifax De Nueva Escocia En Canadá Resumiendo gran parte De la historia La cual podría de repente Ahondar en un video Lindsay Pretendía abrir fuego Contra los ilegales Que encontrase En el centro comercial Entendiéndose Por cualquier persona Que se viese De una etnia distinta Sin embargo El asunto Convenientemente Se echó abajo Cuando la policía Recibió una alerta Sobre los posibles hechos A lo cual le siguió El descubrimiento Del cuerpo de James Gamble Con una herida de bala Autoinfligida La investigación rápida Y efectiva Llevó a la detención De Sovanard Y Shepard Quienes ya tenían listas Sus armas para el ataque Cuando se le preguntó A la chica los motivos Dijo que tenía que atender A lo que ella consideraba Una guerra racial El caso realmente No tiene mucho que ver Con DeviantArt Al menos de inicio Salvo el hecho De que Lindsay Tenía una cuenta Y aparentemente Había adoptado Sus ideas extremistas En grupos De la propia web Suele pasarse Un punto relacionado A lo primero que vimos En este video Es como aparentemente El sitio Está muriendo Poco a poco DeviantArt Ha dejado de ser El punto de referencia Para que los artistas Compartan su trabajo Pues muchos de ellos Hoy en día Varias de estas páginas Se han radicalizado Debido a que se han convertido En básicamente Cámaras de eco Es horrible A otras plataformas Que ofrecen mejores herramientas Y resguardo a sus obras La popularidad De DeviantArt Está cayendo A un ritmo acelerado Y es una sobra De lo que solía ser Bueno Principalmente Porque hoy en día Hay muchas otras plataformas Que te dan los mismos beneficios Pero con mejores resultados Todo se ha dicho Y por la propia fama Que ha conseguido El propio DeviantArt Como yo les dije Ya hasta me daba Cositas ingresar No digo que todo lo que tenga allí Sea uno fetichista Ni nada por el estilo Obviamente no Que hay personas Que simplemente comparten su arte Que es buenísimo Pero ciertamente Ya la reputación De que estás en DeviantArt Seguramente deben gustarte Los pies o algo así Es suficiente Para alejar a muchas personas Por lo que ya no se vuelve Un lugar muy atractivo Para conseguir público Bronco 6666 Es un usuario El cual recientemente Ha llamado la atención De la comunidad De la página Pues es Ciertamente extraño Y difícil de explicar Su galería Parece estar conformada De un montón de fotos De criminales Nombres sobrepuestos En imágenes O memes Usando nombres de usuarios Con frases Con poco sentido Realmente está lejos De ser Uno de los usuarios Más extraños del sitio Pero realmente Es casi imposible Entender lo que publica Aunque A opinión personal Parece tratarse Solo de otro chico Eji Haciéndose el misterioso Ok Llegando al punto final De este iceberg Tenemos el caso De Randy Stare O Andrew Blaze Como prefería que lo llamasen Que lo conozco El tiroteo En el supermercado Local Waze Donde trabajaba Llevándose consigo A tres compañeros Mucha gente suele decir ¿Qué es lo que lleva Una persona A hacer este tipo De cosas Bullying Quizás Puede llegar A ser la depresión Quizás Se hizo extremista En algún foro Como pasó Con las otras chicas Etcétera Etcétera Randy Stare Nos enseña De que no No se necesita Absolutamente Nada de eso Solo tienes que creerte Lo suficientemente fuerte De tus propias mentiras Para llegar a encontrar Una justificación suficiente Para quitarle la vida A otra gente El tipo estaba obsesionado Con el personaje De Danny Phantom Llamado Amber Creo que Amber Amber Por allí La rockera El tipo estaba Jodidamente obsesionado Con ella Pero muy obsesionado Con ella El A ver Veamos si lo explico Es su extrañísima obsesión Con el personaje De Amber De la caricatura Danny Phantom Dedicándole un sinfín De dibujos E incluso animaciones De versiones alternativas De Amber Y de él mismo Como una chica fantasma Del mismo estilo Creando incluso Una banda ficticia Llamada Amber Ghost Squad El sujeto Era un ferviente seguidor De lo sucedido En la escuela Columbine Y pretendió replicarlo En su trabajo Dejando Además de su extraño Arte obsesivo Sobre Amber Un puñado de videos Registrando sus intenciones El tipo quería ser youtuber Intentó muy fuerte Ser youtuber Y al principio Pues Hacía lo de siempre Vlogs Y todo el resto Intentaba hacer comedia Y todo lo demás Pero poco a poco Su estado mental Se fue deteriorando Y deteriorando Por cosas personales Por también Este tema De que su canal No despegaba Etcétera Etcétera Y se opcionó Muy fuerte Con el personaje Amber Hasta el punto En que llegó a creer Que sus personajes Que él había inventado Eran reales Él creía Que los personajes Que había inventado Eran reales Y que al momento De morir Él se convertiría En una chica fantasma Y podría pasar con ellas El resto de la eternidad Por lo que Realizó el tiroteo Con la idea De él al final Quitarse la vida Para unirse con ellas En el otro mundo Tengo un video En mi otro canal Hablando profundidad Del caso Para que puedas Comprender un poco Mejor la situación Por eso les digo Hay gente Hoy en día Ya no se necesita Ni siquiera Tener algo así Como un pensamiento Extremista Para llegar a cabo Cosas así de horribles Para algunos Una justificación Tan Es Incomprensible Y lógica Psicópata Como es Es suficiente Para tomar el arma Recuerdo que Incluso al propio Hartman Lo internaron Llevar a juicio Por este caso No tenía absolutamente Nada que ver Por cierto Pero ahí va Hola ¿Cuál fue el video Que más te gustó Hacer en Warhammer? Saludos desde Venezuela Hola Brian Posiblemente El de Frel Stern Básicamente Era un sujeto extraño Pero que resultó ser Definitivamente peligroso Muy peligroso Y es así como llegamos Al final de este Y se paraba quejando De que su padre Lo obligaba a trabajar Que no quería trabajar Que quería ser youtuber Pero el tipo El tipo empezó a hacer videos También durante los primeros días De youtube Es decir En esa época Todavía no se estaba monetizando Así que Ni siquiera había Una Alguien con el cual Compararse ¿Sabes? Es decir Hay un PewDiePie Hay un ElRubius Hay un Este Marketplay Con el cual decir Pues ellos lo consiguieron Porque yo no podría hacerlo Como hay hoy en día Hoy en día Si dices Quiero ser streamer Quiero ser youtuber Al menos tienes un par de personas Con las cuales decir Ellos están ganándose la vida Con eso Así que es posible Pero en su momento Era básicamente Como querer vivir del aire Era yo quiero vivir De la poesía De la literatura Hola Mohammed Digo Pero ahí va Eso 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 A ver No menciono un artista Fernanfloo Un Fernanfloo Hola ¿Cuál fue el video Que más te gustó hacer De Warhammer? Saludos desde Vesla Ya lo he dicho Posiblemente el de Frale Stern Creo que es una de las mejores Cosas que hemos hecho hasta ahora Todo el equipo En fin Yo recuerdo que Ingresé hace poco A lo que iba haciendo De Vianart Porque busqué un artista Yara Ustedes estarán preguntándose Leo ¿Qué clase de artista Te hizo ingresar de nuevo Esa cosa? ¿No dijiste que solamente Estaba lleno de cosas raras? Si Bien Verán Estaba yendo por Twitter Tranquilamente Haciendo mis cosas En plan de Una movie Y entonces me encontré Con esto Me encontré con este dibujo Y era en plan de What the fuck Y esta cosa Me llevó Al mayor agujero De conejo Que he encontrado En un buen rato Resulta Que hay un artista Llamado Mefilisius Que así se dice No lo sé No tengo idea Que solamente está En De Vianart De hecho Esta foto Me llamó bastante La atención Este dibujo Me llamó un montón En plan de What the fuck ¿Qué es esto? Golpea fuerte ¿Cuál es el contexto De esta cosa? ¿Qué estoy viendo? Pues Me puse a buscar Más sobre el tema Porque también El tipo que compartió La imagen En plan de ¿Alguien me puede decir Quién era el artista Y todo el resto? Y resulta que Es un artista De De Vianart El cual Tiene una especie De Historia Con su juzbando Que es Bob Esponja El cual sufre De personalidad Múltiple Sí Y dibuja Muy 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 bien Y hay elementos De horror Cósmico Y hay Arte Absurdamente Brutal Y se supone Que es Que su lore Es como que Es un demonio Reencarnado Generaciones De esponjas Que se Que se enamoran De su OC De la chica Es Es muy Raro Ah Sí Sí Lo sé Es muy X Muy What the Fuck Me pareció raro Que no lo mencionara Porque es Muy Muy reservado El tipo La tipa No lo sé Pero su arte Suele correr Por internet Cada cierto tiempo Y cuando lo hace Comienza toda una cacería Para encontrar al artista Y para descubrir Que demonios Está pasando Exactamente Porque una vez más El arte es Innecesariamente Bueno Es muy Muy bueno Y te hace preguntar Que demonios Está pasando En esa imagen Y porque Bob esponja De todos De todo Lo que podrían ser Pero Bueno A ver Solo quería agregar Eso Solo quería agregar Eso Está potente Sí Pero muy cringe Ah Si tú quieres A mí Por lo menos El arte Me llamó la atención Y todavía Sigo Investigando Lo que va siendo El lore De ese De ese Universo Aún estoy Buscando Caleón Si crees que estoy Haciendo mal uso De tu material Me escribe Si lo borro Baby Sin pero Ni nada Al instante No